Y que nos lo gozamos a Cristo Jesús Ya llegó el Espíritu Santo Se siente los 70 Decientro 맞는 el alma en todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego cayendo sobre mi Me quema, me quema, me quema 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 Y ya llegó, ya llegó, a tu y al Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la fe, lo siento en el alma de todo mi ser Ay, es quien camino, oye, las aguas Que ya viva, sobre las aguas Están aquí, están a mi lado Están aquí, están a mi lado Como un fuego, cayendo sobre mí Como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema y me quema Me quema, me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Me quema y me quema Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Se sienten los huevos, hay gente que caminó, hay gente que camina, sobre las aulas Está aquí, está a mi lado Como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema y me quema Me quema, me quema, me quema Me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Y ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Yo siento las manos, yo siento el oto Yo siento milán en todo mi cero Yo siento las manos, yo siento minán en todo mi cero Ay, qué cadira Sobre las aguas, ay qué cadira Sobre las aguas está aquí... como a fuego cayendo sobre mí cayendo sobre mí me quema, me quema, me quema me quema, me quema, me quema me quema, me quema Ven quemar, ven quemar la tierra, ven quemar, ven quemar Y desde ya estamos santamente agradecidos, por habernos invitado a mis hermanos De verdad, de esta manera, ustedes se apoyan Y gracias, hermanos, señor Reina, en su corazón, en su ganancia, en esta vista Me quema, me quema y me quema Me quema, me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Me quema y me quema Me quema, me quema y me quema Me quema y me quema Me quema y me quema y me quema Me quema y me quema Arriba las aventuras de esta tarde Y todos a gozar a todos los niños, señor, mis señores Y con mucho cariño 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 Y con mucho cariño